Continuamos en vivo amigos y amigas, en vivo a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire y de Radio Salud 1520. En este compartir con ustedes, ven como traje el tema del agua y todo lo que ha surgido. Yo desconocía estos proyectos que el doctor Norman había compartido con dos o tres administraciones y le doy gracias por traernos eso a nuestra atención. A los amigos que nos están viendo y escuchando a través de Tiva y de Radio Salud, quiero decirles que se pueden comunicar con nosotros por mensaje de texto al 787-599-9188. Sus preguntas, sugerencias, aplausos y regaños, todos son debidamente aceptados para que se conviertan en parte de este diálogo mañanero que tenemos. En nuestro programa del miércoles pasado que tenía mi panel de salud como lo tenemos en el día de hoy, estuvimos hablando de la marihuana. Pues porque había venido la orden ejecutiva del señor gobernador y dándole unas instrucciones a la secretaria de salud que escuché que las personas que usan la marihuana de una manera medicinal, al final se reunieron con ellas y salieron muy contentos porque a ellas se les dieron las instrucciones de crear el protocolo que se va a utilizar en Puerto Rico una vez esto se materialice. En el programa nuestro el miércoles pasado, aquí los doctores nos hicieron una ponencia que inclusive tengo mensajes de texto, una señora escribió que era un programa que habría que mantener en los archivos de Puerto Rico y pasarlo por todas las escuelas, que todo el mundo tuviera la oportunidad de ver nuestro programa del miércoles pasado porque fue una cátedra en la marihuana, de hecho ya yo sé que hay marihuana de cinco hojas que es la medicinal, hay de siete, hay de nueve, como la palabra que utilicé y es la regla, cómo se traquetea con esta planta que tiene unos beneficios para nosotros, lo podría tener, pero cuando entra el traqueteo por otras consideraciones con otros propósitos pues ya la planta es mala, es mala. Doctor Norman, hemos recibido una cantidad de llamadas y comunicaciones sobre ese programa y yo quisiera que usted compartiera con nosotros, yo estuve diciendo en el transcurso del programa y cuando salí de aquí, donde quiera que fui, la gente me decía, y Cerni, ¿y cómo usted se siente hoy después de haber desayunado marihuana? Ponerse marihuana en las manos, marihuana en la leche que consumió por los desayunos que nos trajo Diana? Yo quiero explicar eso, porque la gente dice, mire, si te coge la policía nada pasa, son productos naturales que están disponibles de ellos, de hecho en Bayochac los puede conseguir, no los que enseñamos aquí, una gran variedad que se pueden consumir, doctor. Si el Departamento de Salud conociera las diferencias, si la policía conociera las diferencias entre los distintos tipos de marihuana, pues se podría quizá estandarizar un proceso de que muchas personas pueden tener su marihuana en su casa, como yo dije la vez pasada, y utilizarla medicinalmente sin ningún problema, como tienen las rudas y como tienen el limoncillo y como tienen las otras plantas. El problema está precisamente en que se ha sublimado este asunto de la marihuana, se ha llevado a unas esferas donde realmente yo entiendo que hay una super, una super exageración, vamos a hacer así bien hiperbólico, una super, vamos a decirlo así, y se ha exagerado tanto y tanto, y se ha llevado a esos extremos en donde realmente hoy día pues lo que se está buscando y lo que yo veo de acuerdo a mi experiencia, lo que yo estoy viendo en la calle y lo que estoy viendo dentro de estos movimientos que hay para legalizar la marihuana, tanto a nivel medicinal como recreativo, es una excusa, es una excusa social y pública para sencillamente darle rienda suelta al deseo de la gente de fumarse la marihuana. Eso no hay forma de verlo de otra manera porque si la quisieran usar medicinalmente no se la fumarían porque los extractos, los extractos que salen del fumar, el alquitrán, hay una cantidad enorme, te lo voy a mencionar dentro de un rato porque no los tengo todos en la mente porque es una lista, es un listado de casi 100, 100 químicos que existen en un tabaco o en una marihuana que se fume, a diferencia de dos o tres ingredientes específicos que son los que mencionamos, el tetrahidrocannabinol que surge de la que es tóxica y de la que es dañina y el cannabinol que es el elemento que por ejemplo que yo tengo aquí en este frasquito o que tengo acá en este otro frasquito que son elementos medicinales totalmente aprobados y reglamentados que pueden ser usados y que nadie te va a meter preso porque tú tengas o andes con esto, yo ando con esto en el carro lo más tranquilo, es posible que si un policía lo ve y no sabe de lo que estamos hablando y me dice usted tiene aquí un producto de marihuana que no puede cargar con él en el carro y me confisca en el carro y me llevan preso a mí también. Pero bueno, ese es el defecto, ese es el defecto de la ignorancia que puede haber en todo esto y que yo he visto y por eso fue que yo en el programa pasado que hablamos de la marihuana quise traer este tema y traté de exponerlo lo más sencillo posible para que se entendiera que cuando estamos hablando de plantas y plantas y plantas, como ese ha sido mi trabajo toda la vida en el último medio siglo yo he estado trabajando con plantas medicinales y he tenido que probarlas prácticamente todas y sé cuáles son las que se pueden utilizar y cuáles son las que no se pueden utilizar las que pueden tener efectos secundarios, las que no tienen efectos secundarios las que interaccionan con medicamentos, las que no interaccionan con medicamentos entonces he tenido que formularlas. He estado trabajando tantos años en esto que ya eso es parte de mi rutina diaria, mental, de lo que estoy haciendo y de cómo manejo las cosas de tal manera que es parte de mí mismo. Así que no tengo que hacer un esfuerzo grande para decirte, mira, en mi experiencia esto es lo que hay y realmente en viajes que di a los Estados Unidos cuando vivía en la Florida, por ejemplo yo miraba las plantas de marihuana y el patio de la casa y ahí empecé Era silvestre, silvestre Silvestre y en el patio del vecino y del otro y del otro y del otro y todavía eso existe O sea, pero la policía de los Estados Unidos conoce la diferencia entre la marihuana que tiene alucinógenos, que tiene efectos dañinos, tóxicos, adictivos y la marihuana silvestre que es la que se utiliza medicinalmente para hacer el CBD es el cannabinol por eso es que tenemos que hacer la separación de una cosa y de la otra y aquí eso yo no lo he escuchado de ningún legislador ni de ninguna de las personas a pesar de que como te señalé ayer, le envié a la legislatura de hecho, un legislador me escribió pidiendo mi opinión y yo le escribí una opinión de como de 20 páginas explicándole eso mismo que expliqué aquí y yo dije, bueno, lo traté de explicar lo más sencillo posible pero si hubieran tenido interés me hubieran llamado para yo deponer en las vistas públicas para entonces que tuviera la oportunidad de que me hicieran las preguntas para poder entonces explicar esto hasta que había pero aparentemente el interés era era sencillamente burocrático de pasar, mira, se tomaron una este, a lo mejor ni lo leyeron Usted podría estropear los planes ya o podría yo ser un impedimento para que se llevara a cabo pero bueno, yo no, mira, yo no me opongo y mi opinión no está opuesta a lo que se quiera hacer lo que sí que las cosas deben estar en su lugar la que es medicinal debe ser clasificada como medicinal o sea, no me pueden venir a decir que el tetrahidrocadaminol es un agente medicinal porque tiene efectos secundarios es una droga es una droga pura es un narcótico y los efectos se pueden obtener los mismos efectos de las plantas que tienen alto contenido de cannabidiol sin los efectos secundarios que afectan el funcionamiento de su mente y de su cuerpo de hecho posiblemente después de la pausa quiero compartir con ustedes un artículo de este estudio que te lo envíe Jorge que habla acerca de que muchos de los daños muchos de los efectos en los pulmones de la marihuana puede ser peor que lo del tabaco el tipo de alquitrán es más grueso más pesado y más dañino que el del tabaco el del puro el del tabaco de como le dicen al puro al al cigarro al cigarro lo que le llamamos cigarro es más fuerte que el del cigarro que es más fuerte que el del cigarrillo amigos deben seguir en sintonía con nosotros a través de Tiva TV y de Radio Salud 1520 para seguir como me siento yo estoy cogiendo una clase me estoy instruyendo gratis a través de Tiva TV como siempre hacemos trabajando con la salud del pueblo de Puerto Rico antes de irme a la pausa doctor voy a hacer un extracto de lo que usted dijo que yo creo que es bien importante lleva muchos 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 que son muchos años trabajando con las plantas por lo tanto lo que quiere decir eso y lo que me vino a mi mente enseguida que siempre lo tengo presente un producto de doctor Norman que usted vea en una tienda es un producto garantizado que tiene años de años de años de experiencia probándolo y no es un producto que se hizo de hoy para mañana en un laboratorio que tenga aprobación de FDA y todas estas cosas que utilizan comercialmente para vendernos un producto a nosotros bajo un engaño bajo una ilusión cuando usted compra un producto doctor Norman y esto no es un comercial para doctor Norman pero es una realidad con la que tenemos que vivir y las cosas cuando son reales hay que decirlo como se llama este programa cuando usted compra ese producto tiene muchos muchos años de estudio de experimento y una garantía y una seguridad que usted está comprando y está recibiendo exactamente lo que dice ese suplemento regresamos con ustedes después de esta pausa a la